Pero en pantalla tengo la pregunta Grae, ¿qué es lo que hay? Enciende, Grae, enciende Buen provecho de lo que está almorzando A propósito de eso, aquí me trajeron una batata Una batata asada Cuando el hambre da calor La batata es un refresco Aquí está, así que búsquenme el refresco que ya llegó la batata Y tratando a tu buche de agua Miren señores Hay varias informaciones Varias informaciones Hay una, específicamente Hoy no se puede decir atención banda No, 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 porque chiquito timbán Chiquito timbán, que viene pronto Chiquito timbán Bueno, al señor Boca coja un palito de eso Señor Boca coja un palito de eso Cuando digamos atención banda, usted le da eso ahí Usted le da Vaya buscándolo Dele al plato con la mano Con la mano, al plato Ahí está Moisés Sí, al grande, dele al grande Que suena más ese Ahí está Atención banda Ahí está Bueno Miren señores Dale Atención banda Ahí está Sí, sí Miren Hay varias informaciones Atención banda Varias informaciones La vicepresidenta de la república Margarita Cedeño de Fernández Fue ayer al concierto de Lolita y Rosario Flores Excelente ese concierto Una oiga estrella ¿Verdad? Entonces, extrañamente Ella grabó una parte De Lolita Flores cantando Particularmente un tema que a todos nos encanta Con lo que crecimos escuchando a Dios Manuel Serra Como es mediterráneo Ahora, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde está? ¿Cuál es la novedad? Dice la doctora Margarita Cedeño Atención banda Leónel Fernández Atención banda Escuchar esta canción Siempre me recuerda A mis queridos Leónel Fernández Y Danilo Medina Cuando éramos como los tres mosqueteros Dale banda Cuando éramos como los tres Los tres mosqueteros Y además adelanta Y además adelanta En mi libro contaré la historia Los quiero O sea, a ellos Que Dios los ilumine Hay padre Que Dios los ilumine Oigan bien Nada más Que la vicepresidenta de la república Y la esposa Vicepresidenta del presidente Y la esposa Del otro posible candidato del PLD Como es Leónel Fernández Que ellas recuerdan Cuando eran como los tres mosqueteros Todos para uno Y uno para todos Bueno Para mí eso es una especie de ataque A su esposo ¿Cómo? ¿Crees eso Ventura? ¿Tú crees eso? ¿Cómo usted le codifica eso Ventura? Claro Porque Si ella tuviese algo que alegar a favor De Leónel Lo hubiese dicho Y lo que hizo Que lo puso a los dos En el mismo plano ¿Cómo? Pero Pero no te olvides Ventura Que ella Digo eso es lo que yo Humildemente entiendo Es una estrategia política Pero ella Acuérdate que es la vicepresidenta De la república Y la esposa del presidente Entonces que no se meten Eso No ¿Cómo no la puedo meter? No la puedo meter Es una estrategia política De una manera adecuada Porque le está recordando A los dos La amistad que le antecede Al poder Claro Lo que ella está diciendo Recuerdo Cuando eran como los tres mosqueteros Eran poderosos Los tres mosqueteros Yo le respondí Le escribí a la A doña Margarita Ah tú la escribiste Le escribí en su twitter Estoy ahí En su twitter Le dije algo más o menos parecido Que cuando la amistad Echa raíces En los valores Más profundos De las personas La amistad puede tambalearse Y hasta caerse Pero siempre se podrá Recuperar y levantarse Lo que está haciendo Para mí La vicepresidenta De la república Es recordándole a los dos Que son amigos Y que todo se puede resolver Eso es lo que yo espero Miren No pero dame Usted que tiene un par de preguntas Si los dos se ponen De acuerdo En darle paso a ella Se puede resolver También También puede ser una salida Pero ya Leónel dijo Que no hay marcha atrás O sea Eso puede ser una salida Pero ya Leónel dijo No hay marcha atrás Adelante Yo tenía una pregunta En política Se hace lo que conviene No lo olvides Leónel puede tener Una posición hoy Y mañana La conveniencia Le indica Que debe Variar la posición Y tiene que hacerlo Y debe hacerlo Para mantenerse Cónsono Con la realidad De que en política Se hace lo que conviene Sí pero hay que poner Distancia de Maquiavelo ¿Cómo? En política Se hace lo que conviene Pero dentro de un marco De ética De respeto Y de lo que son Y no es un marco De ética Y de respeto Que pudieran negociar Leónel y Danilo Que la vicepresidenta De la república Se convierta En la candidata Unitaria Del partido Por eso digo En el marco Del respeto De los organismos De las instituciones Y demás Sí ahora Margarita tiene Todas las condiciones Y le sobran Las condiciones Y su trayectoria política Dentro del PLD Para ser candidata A la presidencia Claro que sí Ahora Si ella quiere dar ese paso Tiene que darlo Sí sí No nos olvidemos Que señores Son los tres dirigentes Más importantes En encuestas Del PLD No nos equivoquemos Ella tiene que mantener Una postura Un poco cuidadosa Cautelosa Porque es una tercera opción Importante Prudente En el PLD A partir de hoy Así como hablábamos De las conspiraciones Que se dieron Antes del 24 de abril En el PLD A partir de hoy Las cosas Desde el amanecer De hoy Las cosas Han comenzado A cambiar Sí Adelante ¿Por qué han comenzado A cambiar? Porque Leónel Fernández Se quitó el bigote Danilo Medina No pueden llegar Al comité central Del 27 Con la posición Que tienen En estos momentos Y no dudes tú Que yo informe En las próximas horas ¿A dónde fue? ¿Cuánto tiempo duró? La reunión De Danilo Medina De Onel Fernández Ay Muy bien Lo dijo Ay 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 Lo que tú no sé En la rotativa Lo que tú no sabías Paren la rotativa Lo que tú no sabías 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 Gracias.